bueno estamos volviendo a casa con los perros y hoy es el creo que es el 29 de junio qué pasa típicamente aquí en españa a finales de junio y principios de julio hace muchísimo calor pero muchísimo y hoy no tampoco ayer han venido mi hijo y mi futura no era porque se van a casar el 29 de julio y han venido para broncearse pero qué ha pasado pues ha hecho mal tiempo casi toda la semana hoy hace calor hace un poco de sol pero no hace mucho calor estamos hablando de yo qué sé 27 25 grados algo así entonces han venido para broncearse y no han podido se van el martes y están igual de blancos que cuando llegaron así que una pena una pena porque esto no es normal que típicamente para julio la casa se ha calentado es que los ladrillos de la casa se calientan y en julio la casa está como un horno un horno y tú por la noche estás allí muerto de calor pero si sales fuera hace fresquito o bueno hace mejor no 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 hace fresquito pero bueno por lo menos está está mejor pero no ahora la casa todavía sigue estando fría como normal y me alegro y no a mí no me gusta nada no me gusta nada estar en la casa cuando cuando esté súper caliente y estás en la cama y no puedes dormir bien porque hace tanto calor este año he puesto ventiladores en las habitaciones y en el salón vale porque es intolerable el calor pero bueno no no los hemos usado mucho porque no hace calor pero vamos a ver todavía queda julio y claro ahí hay tiempo y dicen que la semana que viene van a subir las temperaturas un poco pero nada como antes hace 20 años 20 años cuando vinimos a españa un verano fuimos a alcalá de henares y en el coche marcaba 50 grados claro que el coche había estado al sol pero marcaba 50 grados y jamás en 20 años he visto eso no como antes pero bueno ni siquiera vamos a hablar de de inglaterra porque en inglaterra porque en inglaterra ha hecho tanto frío y el verano no ha venido según mi familia es que cada día hablando hoy hoy puede ser el día en el que llegue el verano y no no así que en mi opinión hace más frío ahora que hace 10 años aquí en españa también curioso y bueno estamos ya en casa nos vemos